Muy buenas a todos, pasead desde Youtube que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 4 Estamos en directo jugando en live y vamos a hacer una misión, elemento de karma, persecución, paso Vamos a hacer una misión altamente peligrosa que es tirarnos desde el punto más alto del juego Por lo menos de lo que yo haya descubierto y de lo que he estado leyendo por foros y tal Entonces he salido desde el aeropuerto que siempre tenéis disponible ahí un helicópterillo de estos, no sé, aerocopterillo, no sé cómo se llama Pero bueno, sea como sea, yo lo que voy a hacer es cuando me acerque un poco a la ubicación y tal Os lo voy a poner en un mapa y para que veáis básicamente cómo podéis llegar hasta allí Porque además es un poco complicado el hecho de subir hasta ahí arriba, pero todo se andará Que sepáis que no tenía ni zorra de lo que es el traje aéreo, no sabía cómo llevarlo ni nada Es más, me pegaba unas hostias impresionantes porque lo que vamos a hacer, aparte de llegar al punto más alto del juego Que yo haya descubierto hasta ahora, es luego tirarme con el traje aéreo Me pegaba unas hostias a los 30 metros que eran impresionantes hasta que descubrí con el stick izquierdo Apuntas hacia abajo y creo que con el derecho hacia arriba y planeas muchísimo más El traje aéreo es precisamente eso, planeas y poca cosa más, no te permite hacer más cosas porque no te permite volar Efectivamente, veáis si alguno que lo estabais deseando y tal Bueno, creo que os voy enseñando ya el mapa, vamos a ver El mapa es justo aquí que pone encima del grey shikara este, o el monte shikara Entonces, si vais desde abajo es un amasijo y un laberinto de cuerdas y de sitios y de posibilidades Que os podéis perder para escalar Yo os recomiendo con el girocóptero, helicóptero, aerocóptero, como le queráis llamar Acercaros por este lado, por esta especie de cornisa que podríamos llegar a encontrar en el juego Y os va a permitir hasta que se encienda la luz, que se va a encender justo ahora, creo, cuando ya me pongo a la altura aquí ¿Veis? Esta luz, eh, uh, 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 esta luz de aquí Eh, lo podéis ir dejando porque no os va a poder subir hasta más arriba Tenéis que, vais a tener que hacerlo con vuestro propio pie Eh, o con vuestro propio hornés Porque vamos a ir utilizando las cuerdas Las cuerdas hasta, hasta llegar hasta la cima, ¿no? De este Brutal Death, no sé como lo he dicho porque el nombre es así complicado y tal Pero bueno, ya lo he visto antes en el mapa Tenéis que acercaros hasta estas rocas, estas colinas y bueno, son tres o cuatro cuerdas y no tiene pérdida Pero lo de abajo yo os lo digo, ojo Eh, y salta Bien, ya os digo que lo de abajo es bastante, como que bastante más complicado y tal, eh De, de hacer porque, bueno, es que hay ratos que me pierdo O sea, lo he intentado hacer desde abajo y, pff, no sé Eh, tampoco no quería perder mucho tiempo, total, la cuestión es ir hasta arriba Y me suelto, buena Y ahora solo nos hace falta llegar hasta la última cuerda Ahí estamos Y ya llegamos a la cima No, no se puede subir más arriba, esta montaña es más alta, pero no se puede subir más arriba De hecho el juego pone unas banderolas que vais a ver ahora Que cuando lleguéis ahí, ahora ya no la voy a poner porque antes ya lo he intentado otras veces Y entonces ya, ya me sale ubicación Descubierta, esas banderolas que tenemos ahí Pues son, son las banderolas que, que hacen que, que bueno Que, que, que hayas llegado a la cima, ¿no? Y entonces, bueno, vais a ver unas vistazas Eh, absolutamente impresionantes Que, bueno, mira, fijaos Eh, que pasada, tío El tíbet, nene, el tíbet Y vamos a saltar en esa dirección de esas rocas No, no me atrevo a saltar por debajo de ellas Porque el go me mete una hostia Pero sí vamos a hacerlo por encima Así que, ¿qué os parece si lo intentamos? Bueno, ya he hecho fotos ¡A la Gulliet! Vale, 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 bien, bien Lo he pillado bien, lo he pillado bien Lo que os digo, eh Stick izquierdo hacia abajo Derecho hacia arriba A mí es como me funciona Para planear lo máximo posible Y llegar lo más, lo más lejos posible En lo que va a ser el Nuestro gran salto El salto de fe, ¿no? Qué paisaje, fijaos Es impresionante Desconozco si vuelas más raso Si te desplazas más rápido Cubres más distancia No lo sé Ya os lo digo No soy ningún experto de este traje aéreo Es guapo, me gusta Pero tampoco no No tengo muchísima práctica Y, joder ¿Veis? ¿Veis? Ahí al fondo Un puente, ¿no? Eso es un puente Yo creo que podría llegar hasta él, ¿no? Tiene pinta de que voy a poder llegar hasta él Bueno, igual me he cruzado medio mapa En este salto O sea que Pero bueno, claro Evidentemente estamos hablando De la cima más alta, creo O si no Será de las más altas Pero creo que hasta donde yo sé Es la más alta No sé yo si me va a dar la cosa Para llegar hasta el puente, ¿eh? La cosa va a estar ahí, ahí Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Aunque sea solo con el paracaídas al final No voy a tocar agua hasta que haya cruzado ese puente Coño Mira, 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 mira Paracaídas Sí He cruzado el puente Hostia Pedazo de... No sé qué es eso Barracuda, ¿no? Vaya leñazo me metió Aunque me he caído en el río Vamos a salir de aquí Antes de que venga La mierda de la culebra esa Pero bueno Bueno, ha sido bastante impresionante, ¿no? Es momento de... De mirar en el mapa A ver, fijaros Desde ese punto de aquí Hasta donde estamos ahora Aquí Un montón de mapas hemos cruzado Pero bueno Nada, si os ha gustado Si queréis que os traiga más experimentillos De Farcar y Cuatro No tenéis más que decirle Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!